Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Chavales, hoy vengo a enseñaros algo que es alucinante. Hoy lo mejor es que toca hablar del próximo mundial y también de una equipación que flipas, o sea que es flipante, que va a lanzarse para la próxima cita mundialista. Y lo mejor es que el próximo mundial va a ser un mundial para el que vamos a tener que esperar muy poco. Siempre es cada cuatro años, siempre lo va a ser así. Pero este verano hay mundial de chicas, hay mundial femenino y el pasado mundial fue en noviembre y en diciembre. Fue el mundial masculino, pero en verano hay femenino y por ello la marca Adidas está a puntito de presentar unas equipaciones espectaculares para esta cita tan importante. Adidas para Suecia hizo esta primera equipación hace no mucho tiempo y también esta otra. A mí ambas me parecen bastante chulas. Es cierto que la marca Adidas ha hecho un trabajo espectacular, pero parece que Adidas va a cambiar pronto esta segunda equipación. Suecia en el mundial va a conservar esta equipación local, pero la segunda la va a cambiar y la va a sustituir por otra equipación que es incluso mejor que esta. Esta está muy guapa, pero la próxima va a ser aún mejor y ya se ha filtrado y ya la puedo compartir con vosotros, porque pronto la marca alemana presentará esta nueva equipación para Suecia y es una locura. Miradla porque es alucinante. Adidas para este mundial va a hacer cosas increíbles, va a hacer cosas alucinantes y esto lo es. Es increíble y también alucinante. Vemos que es una equipación alternativa y por ello el amarillo es el secundario. Siempre el amarillo es el principal, pero en este caso al ser una equipación segunda, una equipación de visita, lo vemos como secundario, lo vemos en segundo plano y lo vemos en los costados, por ejemplo, porque aquí hay una raya amarilla, aquí hay otra, también en las mangas, en el cuello, en el nuevo logo de la marca Divas y también en las tres rayas de la marca alemana, que están las tres en amarillo. Me gusta mucho y lo que más me gusta es que también hay mucho azul. A mí el azul me encanta, me encanta el azul celeste, pero obviamente este azul oscuro también me gusta. Y no solamente hay un azul oscuro, porque hay azul oscuro y también un azul algo más claro. Vemos que hay un gráfico que parece estar inspirado en hielo, porque la equipación, esta imagen, esta equipación, esta camiseta está ubicada encima de hielo. O sea, lo de atrás, lo del fondo es hielo y parece que esto es en lo que la marca Divas ha inspirado para hacer esta equipación. Divas ha inspirado en el hielo que hay en Suecia para hacer esta camiseta y por ello hay bloquer de hielo tras ella y también aquí, porque ese gráfico parece que rinde homenaje al hielo de Suecia. Y bueno, vemos este gráfico en azul oscuro y también en un azul algo más claro. Este gráfico está por aquí, también en la parte superior e incluso está en las mangas y también aquí, porque el cuello está en azul y en amarillo, pero aquí también hay hielo. O sea, la manga izquierda no es la misma que la derecha y hay hielo en ella también y también aquí. O sea, me encanta, tío, esta equipación, me encanta lo que ha hecho la marca Divas y me encanta esta próxima segunda equipación de Suecia para el Mundial de Chicas. Un mundial en el que Suecia tendrá esta equipación inspirada en el hielo, que es azul oscura, azul clarita y también amarilla. Espectacular. Pronto saldrá a la venta. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a puntito, pero a punto, a punto de ser 9000 personas. A punto de ser 9000, tío. ¡Qué cerca estamos! Un abrazo, gracias por el amor y, chavales, también uniros a mi canal. Seguidme y uniros porque si os unís tendréis un montón de vídeos exclusivos. Gracias, no puedo estar más agradecido y hasta la próxima. Me despido. ¡Chao, chao! Gracias. 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 Gracias.